¡SUSCRÍBETE! Espera El Cidor, esto no tiene por qué hacer así, soy solamente un títere del sistema Este sistema político en el videojuego creado para que tú siempre ganes y yo siempre pierda Pero yo no quiero pelear, por favor, déjame ir, perdóname la vida Tengo cinco robotsitos que mantenir, no sea malo ¿Este robot puede hablar? ¿Pero qué está sucediendo aquí? No sabía que los robots hablaran, tampoco creí que tuvieran sentimientos Pero tengo muchas ganas de pelear, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, me voy a hacer el tonto I'm sorry, I don't speak español ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Porque lo prometido es deuda y yo puse un reto en la comunidad de YouTube Dije que si esta publicación que estás viendo en pantalla llegaba a 8000 likes Iba a subir misiones secundarias de Dragon Ball Z Kakarot ¿Y qué creen? Se cumplió el reto, así que el día de hoy tenemos misiones secundarias de Dragon Ball Z Kakarot Y como siempre, ya sabes, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo Si quieres ver más, a ver si este video llega a muchísimos likes igual Subo más, más misiones secundarias O sea, este podría no ser el único de misiones secundarias Porque dudo, a ver, dudo demasiado Que hoy, en este capítulo, pueda terminar todas las misiones secundarias que tengo pendientes en Dragon Ball Tengo pendientes de la saga de Trunks Y tengo pendientes de otras sagas, así que... A ver, puede haber más videos de Dragon Ball Z Kakarot, pero ya dependerá de ustedes ¿Cuántos likes conseguimos en el video del día de hoy? No lo sé, pero mira, mientras tanto Me encanta patear traseros de robot, así que... Yo me voy a encargar de eso, mira ¡Ah, ya explotas! ¡Perfecto! Vamos a deshacernos primero de esta cosa Y antes de ir a las misiones secundarias Antes de ir... A ver, creo que aquí en la ciudad hay una, eh Creo que hay una, pero antes de todo Tengo que ir a presentar respetos Perdón, perdón, pero el día de hoy soy Trunks Y necesito ir a presentar mis respetos ¿Respetos a quién? Pues a quién más ¿Recuerdan este sitio? Este lugar de aquí Aquí había una cueva Ya no está, de hecho O sea, no sé quién cerró la cueva Pero... Aquí... Creo que, de hecho, por ahí o por acá No sé, por algún sitio de estos Había una cueva No sé quién la cerró Pero este es el sitio Pero este es el sitio En donde hablé por última vez con mi maestro Antes de que él se fuera a la batalla contra los androides Y lo último que me dijo fue Échale ganas Trunks Si sigues entrenando vas a ser fuerte Trunks Y no te cases con número 18 Trunks Número 18 Trunks Protege a este planeta Trunks Este planeta Trunks Y luego se fue Y lo mataron Ah, qué triste Así que bueno Esa es la parte triste de la historia Recordamos al maestro Gohan Que... Esa fue la última vez que hablé con él Porque ya la siguiente vez que lo vi Pues ya estaba frito Órale, órale, qué es eso Es el gatito de... De... de Yamcha, no ¿Por qué está vivo? En primer lugar, ¿por qué está vivo? ¿Estaba vivo ese men? No sabía Yo no recordaba que había sobreviv... A ver, gato, ven acá ¡Era súper mega fuerte! Podía volar Y así podía llegar a cualquier sitio En un pispás Y además de todo eso Era guapo Era amable Era todo Era lo mejor Era un lomo pecho peludo Ah, no Sí, pecho peludo Lomo plateado Ay, es que a veces me confundo Estoy menso ¿Era fuerte? Podía volar y era guapo, ¿no? Ja, ja, ja Sí, parece demasiado bueno para ser real Sí, y que sí era fuerte Un montón de hombres tienen sus trucos para parecer fuerte Seguro que él también Ay, nadie me cree ¿Por qué nadie me cree? Eh... ¿Puar? ¿Qué está pasando aquí? Nada Ah, Trunks Estaba contándole a la gente lo alucinante que era Yamcha Pero nadie me cree nada de lo que he dicho de él Ah, ya veo Pues es que es mentira, mijo La verdad, no estaba tan bueno Jejeje Jejeje Bueno, quizá a la gente normal le cuesta comprender lo increíble que era Yamcha Oh, ojalá Yamcha estuviera aquí No tengo suficiente confianza Espera, si tú me ayudaras, Trunks Las cosas serían diferentes Eh, ¿me ayuda, hijo? Caramba, ¿quieres que te ayude yo? Eh, bueno, ¿qué te parece si te presento a la gente como alumno de Yamcha? Podrías ponerte a volar muy rápido Y mostrarle a la gente que no estaba mintiendo Al contarles todo lo que Yamcha podía hacer No sé, mijo A Yamcha lo mataron Bien fácil Es más, casi estoy seguro de que no está muerto Se hizo el muerto y se quedó tanto tiempo haciéndose el muerto Que se murió de a de veras Como que ser alumno de él, no sé Afectaría mi reputación Pero si quieres que finjas ser alumno de Yamcha No sé, no sé Es que yo soy alumno de Gohan Lo sé, pero ¿será solo para esta vez? Solo para hoy Te lo prometo Por favor, Drunk Me vendría muy bien tu ayuda La leyenda de Yamcha Puar quiere convencer a todos De que Yamcha era el super archi Reque terre contra rico y maravilloso Pero a nadie le cree Quizás es porque estaba menso La leyenda de Yamcha Hoy presentamos La leyenda de Yamcha Sí, haré lo que pueda Arigato gozai mas Drunks Me ha salvado Estamos agradecidos El gatito está agradecido Eso es bueno ¡Atención! Este Strong si fue alumno de Yamcha Puede volar muy rápido Igual que Yamcha Bueno, no tan rápido como él Pero es muy veloz Además, es super fuerte Y puede derrotar a cualquiera De un solo golpe Bueno, menos a Yamcha Pero aún así Es muy fuerte Puar me está haciendo quedar del carambas ¿De verdad es necesario Que esté recalcando tanto Que Yamcha era superior a mí? ¿Ah, sí? ¡Oh! Esto parece divertido Bien, vamos a ponerte a prueba Ve a buscar a mi hermana Y tráela aquí Acá ¿Qué? ¿Tu hermana? Está a las afueras de la ciudad Recogiendo fruta Ok, está bien Tiene el pelo verde La verás enseguida Eso es extremadamente fácil Para alguien como Trunks ¿No es así, Trunks? Diles Ándale, diles Ándale, diles Diles, Trunks Sí, podré hacerlo Sin problema Enseguida Vuelvo Ajá Ah, bueno Lo que hace uno Por la amistad, ¿no? Hermana Hermana Buscando una hermana En las afueras de la ciudad Estoy buscando una hermana Échenme una hermana Hermana de pelo verde Hermana de pelo verde Ese debe ser el sitio Oye, estaba lejos, ¿eh? Oye, estaba lejos, ¿eh? Vienen a atacarme No me vengan a atacar ahorita, mijos Vengo en una misión ¡Eh! ¿Qué te dije? No, ya te cargó Me... ¡No! Me fastidiaste Me fastidiaste De la peor forma Que te puedes imaginar En el mundo, ¿eh? De la peor manera Que puedes fastidiar A una persona En el universo De esa manera Me... ¡No! Bien ganado Bien ganado Que no eran dos Bueno, pues el otro Se murió fácil Bien por mí Chica de cabello verde Ahí está Esa debe ser la chica Sobre todo por el signo De admiración arriba de su cabeza Tengo que presentarme De la mejor forma posible Porque, a ver Si le digo Oye, vente conmigo Igual y piensa mal, ¿no? Tengo que pensar bien Cómo presentarme Hola, baby ¿Qué haces aquí tan solita? ¿Quieres que te lleve? Tengo algo mejor que una moto Oh, sí Pelo verde Ella debe ser la hermana De esa persona Ah, no Eh, disculpa ¿Dónde eso? ¿Sí? ¡Hala! ¡Qué guapo es! ¡Oh! ¡Y menudos músculos! Parece alguien En quien se puede confiar Venga La guapura y los músculos Eso es todo lo que necesitas ¿Qué puedo hacer por un hombre tan guapo como tú? Eh, has venido desde West City hasta aquí por fruta, ¿no? Sí, así es Bueno, pues tu hermano me ha pedido que venga aquí y te lleve de vuelta a la ciudad Ah, ¿en serio? Bueno, de todos modos estaba terminando Iba a volver ya Así que no hay problema Va, Karimasta Me alegra saberlo bien Pues te llevaré ya ¿De verdad? Eres muy amable Súbete Vale, agárrate bien, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me agarré? ¿Qué? ¿Qué te refieres? ¡No! ¡Oh! ¡Estamos volando! He traído a tu hermana ¡Uf! ¡Caray! ¿Entonces era verdad? ¿Vuelas de verdad? No puedo creerlo ¡Oh! ¡Es genial! ¡Muchas gracias, Trance! ¡Bien! No hay de qué... Bueno, chicos ¿Le crees a Puer? Eh, bueno Nos dijo que puedes volar Y lo has hecho Así que... Pues sinceramente Yo te creo a medias Ah, mendigo ¿A medias? Se supone que el tal Yamcha Y tú son increíblemente fuertes No, bueno Si no veo algo que lo demuestre No puedo creerte La verdad, digo Soy bien incrédulo Ni siquiera me vacuné Porque no creo en eso Sí, ahora que lo dices A mí me pasa igual Y eso que a mi mamá Le dio covicolas ¿Qué? ¡Oh! Relájate Tengo una idea perfecta Para que demuestres esa fuerza ¡Ah, la bestia! Mira, estas cosas Pertenecen a mi colección personal Deberían servirte Para sacar A relucir tus habilidades ¿Qué? No puede ser Ok, está bien A ver Trunks entrenó Con el poderoso Yamcha ¿Verdad, Trunks? Pude acabar con estas cosas ¿No, Trunks? Sí, no debería tener Ningún problema Pero podría acabar Destrozándolas ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cosas dices? Si crees que puedes con ellas Adelante Muy bien Te lo advertí ¿Quieren la manera fácil O la manera difícil? ¿Quieren la forma rápida O la forma entretenida? Forma entretenida, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo un espectáculo Mira Son varios Son varios Son varios Yo creo que esto hay que convertirlo En un espectáculo Uno menos por allá Me mandan a volar a mí Perfecto Mira Son de nivel alto Las cosas estas Son de nivel alto Porque no se destruyen Con tanta facilidad Como otras Y aparte Son montoneros Aparte son montoneros Me encantaría transformarme En Super Saiyajin Y destrozarlos a todos Pero recuerden Que soy el superhéroe De este mundo Y me están bajando Más vida de lo que tengo Creo que no tengo El nivel que creí Que tenía Estas cosas bajan Más vida de lo que creí Estas cosas bajan Más vida de lo que creí Están spameando Y spameando Los misiles A todas partes No, ya Romperé mi juramento Me transformaré En Super Saiyajin Y que sea lo que tenga que ser Cuidado Míralos Beso, beso Se ponen todos Se ponen todos Ya Romperé mi juramento Y será lo que tenga que ser Bien Ahora sí me siento listo Y preparado Para spamearlos yo también Me spamean a mí Los spameo a ustedes Me spamean a mí Los spameo a ustedes Uno ya está muerto Este de aquí Adiós Se me acaba de aquí Se me acaba de aquí Se me acaba Hijo de su Eso Hijos de sus misiles Hijos de sus misiles Míralo 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 No se aburre de lanzar misiles Este compadre No se aburre de lanzar Sus misiles Venga Tengo al ataque Cúpula de calor Que es este Mira Mira Ni siquiera Pude hacérselo ¿Por qué? No se los puedo hacer Que porquería de ataque Sigue Sigan con los misiles Y más misiles Y más misiles Estoy en peligro Estoy a punto de morirme Estoy a punto de morirme Ya He spameado Estoy a 5 de vida No Bueno Me quedan muchas técnicamente Pero de un ataque me la quitan Ese ya se murió Recurro Si me pegaba Me moría Si me pegaba Me moría Si me pegaba Me confié demasiado Me confié demasiado No debí haberme metido Con estos robots Eso me pasa por hacerme Pasar por discípulo de Yamcha Aparte de que tenía muchísimo Que no jugaba Estaba fuera de práctica Lo siento mucho amigo He intentado Por todos los medios No dañarlos demasiado Pero ¿Qué crees? Se rompieron Y yo te lo advertí Aparte Estuvo fácil Sí Facilísimo Vaya Ha sido increíble No Mi colección de robots Aunque tengo que reconocer Que ha sido impresionante Wow Así es más guapo De lo que era antes ¿Qué les pareció? Este chico es muy fuerte Pero Yamcha lo era Aún más Aunque lo mataron Los androides Pero fue por accidente Bueno que sí Trunks Dile a Trunks Ándale Ah sí Sí Exacto Sí Nunca he estado A la altura De mi maestro Yamcha Imposible Con ese alarde De fuerza Eres claramente Más fuerte ¿Eh? Sí Si eres tan fuerte Seguro que ya Has superado El nivel de tu maestro Chin Creo que ya valió Es verdad Ese Yamcha no es nada Comparado contigo Sí Acéptalo hombre Eres el mejor Eto Bueno Ay madre Vaya No ha parado De hablar Sobre lo increíble Que estuviste Y se han ido Oye Lo siento mucho No imaginaba Que ocurriría esto No Es culpa mía Debería haber Encontrado Alguna forma De convencer a todos De lo fabuloso Que era Yamcha Puar Vaya Pero Si son Trunks Y Puar Mamá Intentaba convencer A Trunks Para que me ayudara A demostrar a todos Lo increíble Que era Yamcha Pero No ha salido bien Ah ya veo Bueno Es que la verdad No estaba tan bueno Puar Pero lo lógico Es que eso no funcione Si tu idea es Que Trunks Haga gala De su poder Después de todo Es mucho más fuerte Que Yamcha Mamá Espérate Ese chico Era demasiado despistado E informal Ah Y ya no me hagas hablar Del pánico Que le tenía Al compromiso Si alguien Me dijera Que era fantástico No me lo creería Pero sabes que Era valiente Cuando hacía falta En serio No salió corriendo Cuando aparecieron Los Saiyajin O los androides Resistió mucho Resistió Y luchó mucho Para salvar a todos Siempre fue así Incluso En nuestra primera aventura Hace tiempo No necesitas Que todo el mundo Sepa lo increíble Que era Todos nosotros Lo sabemos Y quien mejor Que sus amigos Para recordarlo ¿Verdad Pua? Pues si La verdad Si tienes razón Tienes toda la razón Bulma Yamcha Siempre será El mejor del mundo Para mi Historia completada La leyenda De Yamcha Acabamos de completar La misión Tenemos experiencia Creo que esto Me va a ayudar Para subir de nivel Porque A ver Trunks Si está muy bajito Pua Con su spam Con su spam De misiles Casi me meten Una paliza Hubiera sido Goku Vegeta Esto hubiera sido Pan comido Realmente Y creo que Esa fue la única Misión secundaria Que hay Aquí en la ciudad Creo que aquí Ya no hay más A ver Vamos a ir al mapa Del mundo Porque creo que De este lado Si que puedo Encontrarme Alguna que otra Si mira En Kame House Misiones con el maestro Roshi Híjole Las misiones con el maestro Roshi Siempre están bien fumadas De hecho No es con el maestro Roshi Es con Ulon Lo cual Podría ser incluso peor Que una misión Con el maestro Roshi No puedo creer Que haya desaparecido ¿Qué habrá desaparecido? No lo sé La verdad es que No sé Que es lo que haya desaparecido Pero por aquí Voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Si quieren seguir viendo Más misiones Secundarias De Dragon Ball Aquí en el canal Apoyar mucho este video Si les gusta la variedad No se pierdan Los demás videos Que estamos subiendo Las demás series Y tengan por seguro Que vamos a seguir subiendo Más de Dragon Ball Z Kakarot Que quedan muchas misiones Secundarias por hacer Tanto de Trunks Como de De los DLC Bueno Con Goku Me quedan muchísimas misiones Y con Vegeta Y con Gohan Oye Pues viéndolo bien Hay muchas misiones secundarias Que podemos realizar Así que bueno Apoyar mucho este video Dejar muchos likes Para que sigamos subiendo Más y más de Dragon Ball Y ojo Y ojo que igual Que igual y me animo A subir más de Dragon Ball Z De Dragon Ball Z Kakarot De Dragon Ball Xenover Ojo igual y me animo A subir más de Dragon Ball Xenover ¿Qué dicen ustedes? Pongo una meta de likes Para Para subir Dragon Ball Xenover A ver Me quedan muchos personajes Que no he utilizado De los nuevos DLC No he hecho batallas Con esos personajes Y una vez Acabándomelos Igual y podría Meterle mods Otra vez No le he metido mods A Dragon Ball Porque como tengo personajes Con los que ni siquiera He jugado Por eso Me he detenido un poquito Pero igual No lo sé Ahí platíquenme En los comentarios Que les parece el plan Y yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Chao